¿Cuáles son las razones más comunes por la que un carro tiembla al momento de frenar y de detenernos? Uno de los factores más comunes que causan estos temblores y vibraciones, rotores de frenos dañados o deformados. Podemos tener desgaste en la pastilla que son las que se unen hacia los discos para provocar el frenado del auto, a la misma vez que algunas veces se tiende a torcer un poquito el mismo disco y este es el que hace que hayan esos temblores, ya que al momento de nosotros ejecutar el frenado, los rotores de freno trabajan con la pastilla del freno para parar las ruedas del auto girando cuando disminuye la velocidad. Otra de las causas que generan temblores dentro de nuestro automóvil son las puntas de ejes. Todos estos componentes tienden a deteriorarse por el contacto con la tierra, el sucio y el polvo. Con el paso del tiempo, el ócido y el sucio crean algunos desperfectos que lo vamos a sentir cuando nosotros intentamos detener nuestro vehículo. Mantener todas estas piezas bien engrasadas, bien ajustadas. Si hacemos el cambio de los neumáticos, pues llevar nuestro coche a hacerle el alineamiento y el balanceo para mantener nuestras ruedas en perfecto estado. Además de cambiar la pastilla de los frenos para que éstas no tiendan a tener grandes desgastes. Y así cuando estamos haciendo el frenado, no dañemos los discos y ni siquiera sabemos cuál es el detalle ni por qué está ocurriendo. Debemos mantener bien lubricadas nuestras puntas de eje. Debemos tener también nuestras pastillas en óptimas condiciones. El cáliper siempre bien ajustado, que nuestros discos estén derechos. Si debemos rectificarlo, pues lo podemos llevar a un mecánico que lo rectifique. Lo que ellos hacen es que lo cortan un poquito y lo vuelven a enderezar. Y así vas a sentir el carro en óptimas condiciones. Debemos hacer nuestros cambios de neumáticos siempre es que las llantas ya no estén en buen estado para evitar fallas con el balanceo y el alineamiento de las llantas. A veces creemos que tenemos un punto del motor roto que también crean algunas vibraciones y temblores del motor. Las bujías, las bobinas, cables de corrientes en mal estado. Y no sabemos especialmente cuál de todo esto es el problema. Pero siempre que tengas algún temblor en el carro y no sea de corriente directamente, que no esté llegando por problema de combustible o de algún sistema de la combustión, es porque tenemos los problemas de las puntas de eje, los cuales lo podemos resolver con cambiar solamente la pastilla de los frenos o quizá rectificar el freno de disco, que es algo muy importante para el frenado de los automóviles y es una de las causas de vibraciones dentro de los coches y a veces los dueños no sabemos por qué está ocurriendo. Déjame en los comentarios si estos consejos te son prácticos y si así lo es, pues te invitamos a suscribirte y a dejarnos un gran like. Recuerde que auto barato siempre estará aquí para ayudarte a resolver los problemas con tu automóvil. Para todos, un gran abrazo.